de todo viva a la capacidad del 50 por ciento y así va menos forzado porque cuando usted vive un sitio de millonarios si usted millonario los otros millonarios del lado hasta le dice guau cambio de auto tiene tanto tiempo con ese auto mira como viste etcétera pero si usted sencillamente es millonario póngase la viva en la clase media va menos forzado y las personas observarán o los observarían menos pasa más desapercibido no sé si captan el asunto la importancia de esto y así miren esto en mi caso personal este que está aquí rafael heredia rafael heredia está involucrado en actos de amor ustedes lo saben con las bendiciones que dios me permite administrar envió cosas a mi pueblo también algunas personas que me colaboran bien algunas personas saben de lo que yo vivo por acá que yo me dedico a esto yo vivo en un beisban un estudio muy pequeño donde sólo me permiten vivir yo solo todo controlado cámara por todas partes aquí hay cámara para ver 360 grados adentro de donde yo vivo y afuera yo observo todo lo que está sucediendo nadie en mi sitio donde yo vivo un sitio que creo que soy el único pobre de por aquí pobre quizá porque no tengo millones o miles 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 pero tengo mi riqueza interna yo me siento rico yo me siento especial porque dios me hace sentir así yo tengo muchos equipos aquí mi canal de youtube y computadoras de todo mi equipo de bailar qué sucede yo no traigo a nadie aquí a nadie yo no tengo amigos yo tengo conocidos hay alguno que se acerca un poquito a la amistad mía a decir que son mis amigos pero yo creo que con la nariz que nada más tengo una sola podría contar pero yo no traigo a nadie aquí mis equipos solamente lo utilizo yo siempre con un propósito de crear bendiciones para mi acto de amor si tengo no me reúno con nadie tampoco en la calle y que no que van para un paris que te invito vamos yo no voy a paris mi paris yo lo hago aquí o sentado en mi guagua y o con mi musiquita siempre vino aquí no puede faltar el vino y no se ofende a nadie con esto hago mis vídeos cuando el cuerpo me permite hacerlo y la voluntad también digo voy a hacerlo a veces digo lo voy a hacer no no lo hago es según me sienta no tengo proyectos soy espontáneo a veces comienzo a grabar a grabar a grabar y me paro cuando me canse cuando voy a contactarme con una persona digo no encontramos tal sitio pero nunca lo trago aquí yo no quiero que nadie vea lo que hay aquí no tengo millones no tengo miles pero son mis cosas la gente a veces se da cuenta que tú tienes estas cosas no mira para que tú me prestes esto no no yo no presto mi equipo ni mi cámara ni nada yo soy así lo que necesito lo compro para no molestar a nadie nunca he molestado a nadie ese soy yo pero es que eso es mi esencia a veces una persona te puede invitar que una fiesta mira vamos te invito a una fiesta en tal sitio esto y lo otro y a veces no te están invitando a ti no están invitando que tú tienes un vehículo y que después cuando tú dices eh ah ya yo me voy ya yo no duro más de cinco horas en un evento social de disfrute más de cinco horas yo no duro en ningún sitio yo soy bien medido ah no se fa ah ahí bien se te pega ah pero tráeme a fulano de camino y después que cuando tú dices que te va del party ah no pero espérate un ratito para que lleve a perencejo por ahí que va en el camino entre los otros y tú esperando y esperando y esperando he tenido esa experiencia a veces no es a ti que te invitan en el móvil el vehículo que grande que tú tienes para que le transporte a las personas entonces yo no me gusta que me usen esa es la palabra no me gusta que me usen yo socialmente me he aislado y me siento bien siempre estoy con mi dios mi tecnología artificial mi compañero mis modelos artificiales bromeamos ese soy yo y me siento bien esa es mi otra personalidad por eso les digo a ustedes que tengan mucho cuidado de tratar de hacer cosas porque la calle es un peligro siempre trato de poner cositas en los temas para hacerlos menos aburridos pero son parte de mi experiencia ese soy yo disfruto lo que hago es decir mi otra personalidad es como un batman con su baticueva que el batman no lleva a nadie a su baticueva ese soy yo me siento bien no le cojo nada prestado a nadie no molesto a nadie siempre he sido así yo he comprado todo lo que he necesitado porque no me gusta ir donde nadie fulano mira préstame esto he tenido la experiencia que a veces me cogen una cosa prestada antes ya no lo hago prestar me lo dañan no me lo reparan no me lo dan para atrás digo no, 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 no oye me bastante trabajo dar conseguir las cosas no, por eso no quiero que nadie sepa lo que yo tengo eso no es que egoísmo es que la vida me ha enseñado eso entonces he decidido de hace muchos tiempos atrás vivir vivir un perfil social bajo donde yo, ok, visto limpio decente como yo quiera a veces tú me ves en la calle alguien me reconoce oh, tú eres Raffi Heredia el de YouTube que hace tal cosa en Monteplata en el Cacique me gusta tu canal oh, déjame tirarme una foto contigo sí, no es que soy tan famoso pero o menos famoso pero sí me ha sucedido pero vuelvo y les digo cuando ustedes vivan en en un nivel es decir que ustedes presenten lo menos posible de ustedes que pasen desapercibidos en la sociedad mejor le va porque es que van menos forzados no tienen que llenarle la vista a nadie no aprenda aprendase a saber su valor como ser humano y saber que usted vive para la grandeza de Dios sí de eso se trata la grandeza suya es para nuestro Dios usted no tiene que llenarle la vista a nadie usted sabe sus valores usted sabe que es único en la vida supérese para usted mismo vive para usted mismo para dar frutos sí porque ese es el valor esa es la existencia humana es el propósito de que usted esté respirando hoy que usted pueda aportar a la humanidad que usted pueda aportar a la humanidad lo mejor de usted para tratar de contribuir a que tengamos mejor sociedad sea original trate de progresar para usted mismo subir para usted mismo no para el público no para nada eso es vanidad que a veces la gente tiene un buen carro tú no ves que vas a los cristales y que para que no vean con el musicón señor que tan equivocado está yo he sabido de personas que han ido a instituciones a estudiar cierto tipo de cosas donde cuando lo ven así lleno con toda esta cadena y todo esto dicen señor yo creo que si usted se quita todo eso vamos a empezar una especie de desintoxicamiento para que usted se vaya adaptando a lo que se va a estudiar aquí óyeme eso lo quieren limpiar para que su personalidad se vaya adaptando a usted a lo que usted está estudiando brevemente le comentaré que cuando yo estaba estudiando en el Teodoro High School aquí en inglés donde llevé muchas amistades para que comenzaran a estudiar ahí estaba muy de moda y que pones un arito un arito un arito y que o esto o aquello y uno a veces llega a los sitios y se deja influenciar culturalmente por los movimientos algunas modas no todas porque hay otras que uno dice no, esa no va conmigo y yo me he puesto este famoso arito aquí de oro tengo este lollito ahí y hubo una señora que cuando que estudiábamos juntos inglés ahí en el Teodoro High School en Fort Han Fort Han Rock frente a Fort Han University aquí en el Bronx me mira así y me dice Heredia ¿te puede decir algo? digo sí míreme la personalidad suya no se adapta a ese arito ese arito no se adapta a su personalidad y la miré así profundamente a los ojos y sin hablar sencillamente hice así y lo tiré por la ventana en un segundo desde un segundo piso me quedé con mi hoyito ahí sí porque a veces hay gente que te valoriza ve tu personalidad y te dice óyeme eso esa muda no va contigo es lo mismo que yo di que ponerme tatuaje en este en este cuerpo sagrado que Dios me dio único y que la Biblia nunca ha hablado de que tú te pongas tatuaje yo me sentiría sucio y asqueroso perdónenme si ustedes lo tienen I'm sorry pero estoy hablando de mí no me pondría una cosa de esa y creo que no caería en ningún tipo de moda o movimiento en un momento determinado que que no sea para hacer crecer mi personalidad y siguiente que ольно y y uh y y a y a